Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa Líderes del Futuro, aquí en KBBF 89.1 FM y en KBBF.org por cualquier parte del planeta. Estamos el día de hoy aquí platicando con nuestro colega Elías Carreño, quien viene representando a Santa Rosa Junior College, específicamente el área de Petaluma. Elías, bienvenido al programa una vez más. Espero que todo esté bien contigo. Hola, sí, muchas gracias por tenerme aquí y muchas gracias por poder tener este tiempo para informarles un poquito de un evento que vamos a tener. Definitivamente y hay muchos eventos que el Colegio de Santa Rosa hace y con el tiempo yo diría ya se están haciendo un poco más eventos relacionados a las diferentes diversas comunidades que asisten a Santa Rosa Junior College. Pero tú vienes a promover específicamente un evento que no ha sucedido por varios años y que ya va a suceder muy pronto otra vez. Y quieres invitar a que la comunidad en general se presente. Tal vez nos puedas hablar acerca de este evento. Exacto. Bueno, en primero, el evento relacionado al día de los muertos y eso fue la incepción del evento que va a llevar a cabo el sábado a 19 de octubre. Va a empezar a las 11 y va a ir hasta las 13 y va a haber muchas actividades. Es un evento familiar. Estamos invitados a todo Petaluma, todo condado de Sonoma que pueda venir aquí al plantel de Petaluma. Y las actividades relacionadas vamos a tener para que los estudiantes, o perdón, para que los niños pinten calaveras, varias mesas de información aparte del colegio y también de la comunidad con diferentes recursos. Y vamos a tener comida y queremos que todos vengan otra vez. Y aquí tengo un folleto. El evento se llama LumaFest. Luma es corto para Petaluma y Fest es para el evento. Y también, como les dije, es para también celebrar el Día de los Muertos. Y ellos fueron, una organización en Petaluma fue los que primero dijeron, hey, aquí casi no se celebra mucho culturalmente. En el plantel de Petaluma podemos venir a hacer un evento y todos los administradores de aquí dijeron, sí, exactamente. Y con la ayuda del programa comunitario y también con fondos que ya tenemos para llevar a cabo este evento, se ha puesto como LumaFest. Pero en 2019 fue el último tiempo que lo tuvimos aquí y cuando inaportunadamente tuvimos que sufrir con ya el dilema de COVID, se delató. Entonces ya después de casi cinco años, si lo pueden creer, se pudo volver, regresar este evento aquí en Petaluma. Y nuevamente va a ser sábado 19 de octubre de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y los invitamos a todos. Invitamos también a todos los distritos de escuela aquí en Petaluma. Hay como 10 distritos en Petaluma y mayormente también para, no, perdón, perdón, quise decir, es evento para los niños, familiar, pero también para cualquier miembro comunitario que quiera aprender un poquito más del colegio o también de lo que pasa aquí en la ciudad de Petaluma. No nomás van a haber información de colegio o de los departamentos de servicio de apoyo aquí en el plantel de Petaluma relacionados al Santa Rosa Junior College, pero también van a haber otras organizaciones de la comunidad para representar el condado de Sonoma. Definitivamente. Entonces se le invita a la comunidad de que se presente, participe. Esto va a suceder en Santa Rosa Junior College, el campus de Petaluma. Recuerden que tenemos cinco lugares. Está Roseland, está el de Windsor, está la granja que tenemos allá en Forestville y está el lugar aquí en la ciudad de Santa Rosa y luego está el lugar en Petaluma. Entonces nos puedes dar la dirección para gente que tal vez de Runner Park o tal vez hasta de Napa que le gustaría participar en este evento. Sí, también a la gente de Sonoma, una de las escuelas que ayudamos mucho es Sonoma Valley High School y no más queda 20 minutos también, muy cerquita. Entonces a todos los que nos quieran ver o visitar ese día, la dirección del plantel es 680 Sonoma Mountain Parkway en Petaluma. Definitivamente. Y usted puede simplemente buscarlo en Google o otro lugar y decir Santa Rosa Junior College, Petaluma Campus. Y ahí le va a dar las direcciones y usted se puede presentar una vez más. El evento va de 11 de la mañana a 3 de la tarde el 19 de octubre. Y así de esa manera ahí podrían sus niños, niñas aprender acerca de por qué es tan importante este evento para nuestra comunidad. Y el día de muertos y de esa manera se pueden llevar unas calaveritas ya pintadas, listas y de ahí como familia pueden crear su propio altar. Y una vez más, esto nos sirve como una forma de mantener nuestras culturas vivas con nuestros niños, niñas que tal vez nacieron aquí en este país. Entonces, esta oportunidad creada por Santa Rosa Junior College Petaluma Campus va a ser el 19 de octubre en el campus de Petaluma. Y recuerden, el 23 de octubre va a ser el que Mecha y el Centro Intercultural va a ser en el campus de Santa Rosa. Pero porque es fin de semana, queremos también promover el que va a ser Elías y sus colegas allá en Petaluma. Para que así hay gente que dice, sabes que yo estoy más cerca a San Rafael, ir hasta Santa Rosa es difícil y es entre semana. Este es el fin de semana, es un sábado, preséntese, lleve a la familia. Si dice, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Póngalo ahí en su calendario. 11 a 3, usted puede ir, aprender del colegio. Y recuerde que entre más temprano llevamos a nuestros niños, niñas a visitar a colegios y universidades, más se van a acostumbrar y darse cuenta que pertenecen en estos espacios. Entonces, el 19 de octubre de 11 a 3 de la tarde en Petaluma Campus, que está en el 680 de la Sonoma Mountain Parkway en Petaluma. El estacionamiento va a ser gratis, va a haber muchas actividades para toda la familia. Traiga la abuelita, traiga a los primos, traiga a otras personas. Y si tal vez el tío no puede traer a la familia porque él tiene que trabajar o ella tiene que trabajar, la tía, vaya y recoja a todos los niños, niñas, tráiganlos a este evento. Y cuando se presente, ahí salude a nuestro invitado, a Elías, para que así pueda decirle, hey, gracias por la invitación. Y ahí van a poder conocerlo a una vez más, llegue, participe el 19 de octubre de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el 680 de la Sonoma Mountain Parkway. Después de cinco años, este evento regresa y aquí nuestro colega Elías Carreño. Elías, para ti, una vez más, tú has estado en Santa Rosa Junior College, primero como estudiante, después ahora como empleado. Y una vez más, ¿por qué para ti es importante de que la comunidad latino, latina, latinex, venga a este tipo de eventos? Bueno, vuelvo a una historia que usted me dijo cuando era estudiante. Si a mí me hubieran dejado desde que nazcan, hubiera puesto información del colegio o información de educación y ayuda económica. Entonces, si a Rafael lo hubieran dejado allí en los hospitales, en todos los hospitales del condado de Sonoma, cuando los nenes nazcan en cada salón, ahí estuviera información del colegio. Y, bueno, yo soy producto de una familia inmigrante. Mis papás son de Oaxaca, mi mamá es de Putla y mi papá es de Ocotlán. Y se conocieron aquí y mi hermano mayor fue el primero de nuestra familia que nació aquí y luego fui yo. Nuestro primer idioma fue español y a mí me fue un poquito mejor académicamente porque mi hermano, pues, cuando llegó a la escuela, su primer día no sabía lo que estaba pasando y, pues, mis papás no le podían dar ese apoyo. Entonces, cuando él llegaba de la escuela, yo me acuerdo que mi mamá me llevaba allí a la parada del autobús y lo esperaba con anticipación y cuando llegaba, pues, nos poníamos a platicar. Y mi papá siempre dice que nomás oía, pero ahí estábamos, yo ya estaba aprendiendo inglés. Entonces, ya que yo pude ir a la escuela ya dos años después, yo ya tenía más práctica y, pues, mi hermano mayor y mi familia siempre me apoyaron en cualquier cosa que hubiera elegido, ¿no? Pero educación fue algo de que mi mamá puso mucho énfasis. Mi mamá antes tuvo muchos trabajos y uno de los trabajos era que iba a limpiar casas. Y una de las casas que limpiaba, muy grande, ¿no? Y en una de las paredes siempre había, oh, título de universitario de cualquier universidad o maestría o lo que sea, ¿no? Entonces, dijo que las casas grandes que yo limpio, siempre hay títulos universitarios. Entonces, yo creo, porque mi mamá nomás estudió al cuarto año y no es para, en cualquier manera negativa, insultar a mi mamá. Además, una de las personas más inteligentes que yo conozco. Pero aún con haber estudiado de cuarto grado, ella pudo hacer la conexión diciendo que aquí, si uno está educado o tiene esos títulos universitarios, le va a ir mejor. Entonces, desde que nosotros fuimos chiquitos fue alguien que siempre, hey, la escuela, hey, la escuela, sacaba grados de seis o cinco. Hoy, tú puedes mejor, hey, tú puedes mejor. Oh, es que es muy duro o X cosa. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y siempre yo tenía en la mente, ok, si mi papá trabaja once horas, mi mamá trabaja doce horas al día, yo también tengo que ocuparme de algo. Y no fue algo que fue fácil para mí. Tuve un poquito de éxito en la high school, en la área de matemáticas, pero no más porque mi inglés no fue de lo mejor y algo que todavía tengo que actualmente mejorar. Ahorita trabajo en el colegio en una capacidad de coordinador, pero todavía tengo esa espinita de que, oh, si siendo un, si mando, perdón, si mando un email al distrito o un email profesional, si lo escribí correctamente. Entonces, todavía tengo con esa espinita de que tengo que mejorar mi idioma de inglés. Entonces, pero mejoré en matemáticas porque es lo que me pudieron ayudar de chiquito, sumas, restas, multiplicación y división. Y eso fue mi fundación. Entonces, ya cuando ingresé al colegio, dije, ok, quiero estudiar ingeniería. Y, pues, me quedé con matemáticas. Ahora soy titulado de matemático. Primero en Santa Rosa Junior College. Luego me transferí a Sonoma State University. Igual con el apoyo de mis hermanos y de mis papás. Y pude graduarme en el 2014. Y junto también mi mentor, Rafael Vázquez Guzmán, que lo he conocido desde que tenía 17 años. Y hasta ahorita me ha estado apoyando. Y una persona que yo pienso que ustedes tienen la oportunidad de aprender de todo lo que él habla y lo que él promonta. Y yo incluso fui una de las personas que tomó una de las oportunidades que él me ofreció y seguí escalando. Y no, no soy una historia para decir, oh, lo hice o soy exitoso. Yo soy una persona que todavía estoy creciendo y todavía estoy figurando a ver qué tiene el futuro para mí. Y ahorita ya me casé, tengo un niño de un año y incluso yo también quiero preservar esa cultura. Nosotros siempre en la casa de mis papás hacíamos unos altares bien, bien bellos y grandes. Y ahorita es algo que quiero incultar a mí con mi familia y a mi esposa que no tiene esa cultura. Y a mi hijo, pues que apenas cumplió un año. A mí y a cómo va creciendo la familia también, a ofrecerles esa misma oportunidad para ver la cultura, ¿no? Y un poquito de lo que experimenté yo creciendo. Entonces este evento que vamos a tener en Petaluma el sábado 19 de octubre, empezando a las 11, se va a hacer algo que también mi esposa y mi hijo van a poder atender para que ellos vean un poquito de lo que hacemos, ¿no? No nomás es, oh, Día de los Muertos y pintarse la cara como de calavera o ver la película de Coco, ¿no? Que es una película muy bonita, pero también es otro tiempo para recordar que durante ese tiempo del Día de los Muertos, es una extensión para no recordar, pero también celebrar las vidas de las personas que hemos perdido, porque todavía viven en nuestros pensamientos y en nuestras memorias. Y yo soy una de las personas de que quiero honrar la historia de mi familia, los que vinieron antes de mí. Y justo como a mí me da mucho orgullo ser hijo de Isidro Dolores y de Pedro Carreño, quiero que también los que vengan después de mí tengan ese mismo orgullo. Y una de las cosas que pasa, gracias por compartir eso, porque esa es la cosa, se pierde con el tiempo, se vuelve solo Halloween y nos pintamos la cara o agarramos una máscara y vamos a agarrar dulces, pero en nuestras culturas es completamente diferente porque creamos este espacio para recibir a nuestros ancestros. Si se echaban una cervecita, ponemos una cerveza. Si les gustaba el chocolate, ponemos chocolate, los tamales, lo que sea. Un mole, un estofado. Exactamente. Vámonos. Eso es lo que significa para nosotros, nosotras, y respetar ese espacio. A esta hora del día vamos a poner el mole porque ya son las 12 y es hora cuando comía el abuelito o la bisabuelita o quien sea. Y es importante hasta cierto punto separar ambas cosas. Sé que unos colegas, unas colegas de otras partes de América Latina dicen, bueno, es una cosa donde se festeja y se hace esto. Para mí es importante que se separen las cosas para que entiendan esta conexión sana de recibir a estas personas, comunicarse con esas personas y que no estamos locos o locas porque vamos al altar y decimos, bienvenido, papá, o bienvenida, mamá. Y ya cuando acaba el proceso, vamos a quitar el altar y les despedimos y celebramos que un año más regresaron y estuvieron con nosotros, nosotras, aunque como sabemos están a nuestro alrededor todo el tiempo, pero esta es su celebración. Igual que con los niños, niñas celebramos su cumpleaños, por ejemplo. Esto es algo similar, donde celebramos que vienen y están con nosotros, nosotras. Y recordando algo muy importante que mencionaste, la película de Coco es una introducción a esta conversación, pero recordemos que en la película de Coco, como siempre lo hemos dicho, no mencionaron a la gente indígena. Supuestamente los ricos continúan siendo ricos cuando mueren y todo eso. Es importante que no nada más digamos Coco nos representa. Coco es una forma de empezar el diálogo, pero tenemos que mantener nuestro conocimiento. Y al mismo tiempo, la otra cosa es en la forma que se hacen los altares en una parte de Oaxaca, son diferentes de Veracruz, son diferentes de Michoacán. Entonces, ¿por qué no venir y ver y admirar y colaborar y aprender de otros grupos de personas? Entonces, el 19 de octubre vayan allá al campus de Petaluma de 11 a 3 y una vez más, esto está en el 680 de la Sonoma Mountain Parkway y luego el 23 de octubre vengan al 1501 de la Mendocino Avenida de 6 a 8 de la noche, ese va a ser un miércoles. Y ya tenemos varias agencias no lucrativas que van a poner sus altares también ahí. Entonces, aprendan de todas estas organizaciones y vayan, empiecen el 19 yendo a Petaluma. Entonces, gracias como siempre, Elías, por tomarte el tiempo y visitar con nosotros, nosotras. Y va a ser una experiencia bonita, me imagino, ya que tu bebé lo vas a llevar ahí por primera vez, a que vaya y aprenda y vea a estas personas que una vez más están representando y manteniendo nuestras culturas ancestrales. Entonces, una vez más, si la gente escucha, aprende de este evento de Elías. Cuando lo vean ahí en el evento, salúdenlo. Y una vez más, acuérdenle que escucharon la información aquí para que vayan y conozcan acerca más de su cultura. Entonces, gracias, Elías, por la información y esperemos la gente se presente. Muchas gracias por el tiempo.